Buenos días con todos, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes, compartiendo por este medio, iniciaré la clase el día de hoy tomando la lista de asistencia, por favor estar atentos, Doménica Imacaña, Doménica Imacaña, ¿no está? Martín Ceballos, presente, su cámara Martín, Doménica Galeas, presente, su cámara Doménica, Micaela Gualotto, presente, su cámara Gualotto, Juan Lazo, presente, su cámara Lazo, José Pilaguano, presente, su cámara José, Melanie Ponce, su cámara Melanie, Isabela Segovia, Isabela Segovia, su cámara Isabela, Emily Traves, presente, su cámara Emily, Micaela Velasco, presente, y Isabela Villavicencio, Isabela Villavicencio, no está muy bien, presentes están en este momento Martín Ceballos, Doménica Galeas, Micaela Gualotto, Juan Lazo, José Pilaguano, Melanie Ponce, Isabela Segovia, Emily Traves, y Micaela Velasco. Voy a compartir pantalla, por favor estar atentos. ¿Observan todos la pantalla? ¿Observan todos la pantalla? Sí. Muy bien, la clase del día de hoy, la clase número 16, hablaremos lo que son las operaciones combinadas con números naturales y decimales, ¿sí? Recordemos las instrucciones rápidamente que deben de seguir, estar puntuales y preparados, todos en este momento deben de tener a la mano sus materiales de estudio, libro, cuaderno, lápiz, regla, ¿sí? Inicia la clase, todos los estudiantes deben de mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado, por favor. ¿Sí? Recuerden que para la participación, para cada uno, se les anunciará el momento y recuerden, solo va a responder el que le indique, ¿sí? Por favor, mantener el micrófono desactivado. Cuando le pida la participación, encender el micrófono y participar. Cuando termine, nuevamente desactivar el micrófono, ¿sí? No todos a la vez, por favor. Solo cuando les indique. Recuerden que las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma de alertas. Muy bien. Vamos a ver un resumen rápidamente de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos lo que era la división entre un número decimal y un número natural. ¿Sí? Recuerden que para dividir un número decimal para un número natural, se realiza como si ambos fueran números naturales. ¿Sí? Bueno, cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo, cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo, ¿qué se hace? Bueno, se agrega una coma al cociente y se continúa con la división. ¿Sí? Este paso es importante y que lo tienen que recordar siempre. ¿Sí? Divisiones con números, división entre un número decimal y un número natural, no solo lo van a ver este año. Séptimo, octavo, noveno, décimo, primero, siempre van a utilizar una división de este tipo. ¿Sí? Recuerden realizar estas operaciones sin calculadora, ¿sí? Porque no tiene sentido que utilicen la calculadora para resolver estos problemas, porque no van a aprender. ¿Sí? Entonces, por favor, recordar este proceso. Continuamos. Además de eso, vimos lo que era la división entre un número decimal y un número natural. ¿Sí? ¿Cómo aproximar a decimales una división? ¿Sí? ¿Qué se debe realizar? Bueno, se hace la división, como ya la saben realizar, y si el residuo es distinto a cero, para continuar con la división debemos de agregar una coma en el cociente y un cero al residuo. De esa forma podemos continuar con la división, ¿sí? Recuerden que para aproximar a decimales una división, se debe realizar este proceso, agregar una coma en el cociente y un cero al residuo para poder continuar con la división, ¿sí? Este proceso, de igual forma, es importante que lo conozca. Continuamos. Para la división entre un número natural y un número decimal, ¿sí? Es decir, en el dividendo un número natural y en el divisor un número decimal, ¿qué se debe realizar? O bueno, siempre y cuando tengamos en el divisor un número decimal, ¿qué se debe realizar? Bueno, ver cuántas cifras decimales tiene el divisor y multiplicar por la unidad seguida de ceros. ¿Sí? En este caso el divisor tiene una sola unidad, una sola unidad como decimal, ¿sí? Entonces se multiplica tanto en el dividendo como en el divisor por 10. Si el divisor tuviese dos cifras decimales, se multiplicaría por 100 y así sucesivamente, ¿sí? Además de esto vimos lo que era la división entre números decimales. Si en el dividendo y en el divisor hay números decimales, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Bueno, tratar de completar a ambos términos o a ambos números con la misma cantidad de cifras decimales. Entonces fíjense que acá en el divisor, en el dividendo, en el dividendo tenemos dos cifras decimales y en el divisor tenemos una cifra decimal. Para que ambos tengan la misma cantidad de cifras decimales, lo que hago es agregar un cero al divisor, que es el número que tiene solo una cifra decimal. Entonces de esta forma, tanto el dividendo como el divisor tienen la misma cantidad de cifras decimales. Ya teniendo la misma cantidad de cifras decimales, eso nos permite eliminar la coma y trabajar como si fuesen números decimales, normales, ¿sí? Y se procede con la división como ustedes ya lo saben realizar. Muy bien, en la clase anterior quedamos en este ejercicio. ¿Todos realizaron estas dos divisiones? ¿Todos realizaron estas dos divisiones? Sí. Sí, en el libro, resolvieron en el libro, la actividad que envía a la casa, de igual forma les envía estas divisiones, ¿las realizaron? ¿Todos? A ver Martín, el primer ejercicio, ¿cuál es el resultado? 0,98 dio para 0,30. O 98 centésimos entre 30 centésimos. Recuerden que acá había que redondear a los centésimos. ¿Cómo quedó esta división, Martín? Martín. Yo, profe. No, vamos a esperar a Martín. Cuando les indique a ustedes, ustedes participan. Por favor, Martín. Martín, esperamos por usted. Yo, profe. ¿Cómo quedó esta división? Déjame ver. ¿Qué pasa nada, profe? Ya me hice bolas. Dígame. Estoy buscando la página, ya me hice bolas en mi libro, profe. Qué pasa nada. 143, 143. A ver, Martín, esperamos por usted. Martín. Profe, yo aún no hago, ya voy a hacer. Ya. Muy bien, a ver, Micaela Gualotto, ¿realizó la división? 3,21. 3,21. 3,21. Galea, Doménica Galeas, ¿su resultado cuál es? Doménica Galeas. Doménica Galeas. No está, profe. Ah, no está, ya se fue. Juan Lazo, el resultado de la división, ¿cómo le quedó la división? Profe, todavía no porque estoy a cero. Ya. José Pilaguano. José Pilaguano. 3,20. 3,20. A ver, Melanie Ponce, ¿su resultado? Sí, sí, sí. Dígame. Dígame. Sí, sí. Ya, muy bien. Isabela Segovia, ¿su resultado? 3,2. 3,2. Sí, pero... Ya. Isabela, Emily Traves. 3,26. Ya vamos a continuar. ¿Nicaela Velasco? María, 3. No. ¿3? Se redondea a los centésimos. Si se redondea a los centésimos, tiene que tener dos decimales el resultado. Centésimos. Sí, a ver, Velasco, ¿su resultado? Ya, 3,266. Ajá, ¿y el redondeo cuál es? Yo, profe, puedo decir todo. Yo. A ver, Isabela Villavicencio. ¿No está? Este, Doménica Imacaña. Ya, a ver, la respuesta de la división es 3,266 y el redondeo es 3,3. 3,3. Recuerde que se redondea a los centésimos. A los centésimos. Es decir, el resultado tiene que tener dos decimales. Centésimos. El redondeado da 3. No. No. No, yo dije que no. El resultado va a 3,27. No. Yo dije, profe, puedo decir. Dígame. Es 3,20. Bueno, vamos a realizar la división. Todos juntos. Por favor, prestar atención. Como ambos números tienen la misma cantidad de cifras decimales, ¿qué sucede con la coma? Martín, ¿qué sucede con la coma? Fíjese que tanto el dividendo como el divisor tienen dos cifras decimales. Entonces, simplificamos la coma. ¿Sí? Simplificamos la coma. Entonces, acá en realidad, dividir 0,98 entre 0,30 es exactamente dividir 98 para 30. Entonces, empezamos. Un número que multiplicado por 30 se acerca al 98. ¿Qué número es? ¿Qué número es? El 3. El 3. Muy bien. Si multiplicamos 3 por 30 son 90. ¿Al 98? 8. 8. Continuamos con la división. ¿Por qué? Porque el residuo es distinto de 0. ¿Y cómo continuamos con la división, Martín? Yo, profe. ¿Cómo continuamos con la división? Puedo decir yo, profe. Yo, 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 yo. Yo, profe. Dígame. Martín. Agregamos un 0 al dividendo y la coma al divisor. Al revés, ¿no, Martín? Agregamos la coma al cociente y al residuo le agregamos un 0. ¿Sí? Y eso nos permite avanzar. ¿Qué número multiplicado por 30 se acerca al 80? 2. 2. Muy bien. Si multiplico 2 por 30 son 60. Al 80 me quedan 20, ¿verdad? Y podemos continuar. ¿Por qué? Porque esta coma que está en el cociente me permite agregar un 0. ¿Sí? Como me permite agregar un 0, podemos continuar con la división. ¿Qué número multiplicado por 30 se acerca al 200? 6. Muy bien. Si multiplico 6. Si multiplico 6 por 30 da 180. Al 200 me quedan 20. Muy bien. La coma, la coma me permite nuevamente agregar un 0 al residuo. Y podemos continuar. Un número que multiplicado por 30 se acerca al 200. 6. 6. Muy bien. Me quedaría 20. Bueno, esto nos dice que siempre nos va a quedar como residuo 20. Y acá en el cociente siempre van a ver 6, 6, 6, 6, 6. ¿Sí? Entonces, acá nos piden es redondear a los centésimos. Es decir, que debemos de cortar acá. Que tenga solo dos cifras decimales. Como redondeamos, este 6 me convierte a este 6 en 7. ¿Por qué? Porque el 6 es mayor que 5. Al ser mayor que 5, este número se le aumenta una unidad. Entonces, me quedaría 27. Esto lo vimos ya, ¿no? ¿Cómo redondear? Entonces, la que estuvo... Bien fue Doménica y Micaela. ¿Sí? Que fueron las que me respondieron. Las personas que me dijeron que era 3, 20, 3, 21. Verifiquen por qué el resultado les quedó de esa forma. ¿Sí? Y por favor... ¿Por qué estaba mal? Yo también le dije 3, 26. 3, 26, pero el redondeo no me lo dijo bien. Este es el resultado final. 3, 27. Muy bien, continuamos. La siguiente división, ¿cómo les quedó? Por favor... Profe, ese es 4, 5. Ah, no, 25. Profe, yo puedo... Dígame. Profe, en la siguiente es 64, 25. Muy bien. A ver, vamos uno por uno. Doménica y Micaña, ¿su resultado cuál es? 64,5. ¿5? Sí. Martín Ceballos. Bueno, Martín, si no hizo la primera, la segunda tampoco, ¿no? Doménica Galeas, ¿su resultado? Bueno, Doménica no responde. Micaela Baloto, ¿el resultado de la segunda división? 5,95. 5,95. 5,95. A ver, José Pilaguano. 64,25. Muy bien. Melanie Ponce. 64,25. No le escucho bien, Melanie. 64,25. Muy bien. Isabela Segovia. Yo no tengo esa cosa. Dígame. No le escuché nada. No le escucho. Emily Traves. 64,25, profe. Micaela Velasco. 64,25. Y Isabela, ya Vicencio no está. Bueno, el resultado correcto es 64,25. Fíjese que ambos números, tanto el dividendo como el divisor, tienen dos cifras decimales. Se simplifican la coma y se realiza la división. Un número que multiplicado, bajamos las dos primeras cifras. Un número que multiplicado por 6, por 4, se acerca al 25, es el 6. 6 por 4, 24, al 25, una. Bajo el 7, un número que multiplicado por 4, se acerca al 17, es el 4, porque 4 por 4, 16, al 17, una. La coma, agregamos una coma y agregamos un cero al residuo. Al agregar la coma, recuerden que el residuo se le agrega un cero. Nos permite agregar un cero al residuo. Buscamos un número que multiplicado por 4, se acerca al 10, es 2. 4 por 2 son 10, 4 por 2 son 8, al 10, 2. Como el residuo es distinto a cero, la coma me permite agregar un cero. Buscamos un número que multiplicado por 4 se acerque al 20, es el número 5. 5 por 4, 20, al 20, 0. Sí, entonces, en este caso, el resultado es 64,25. No hay más números decimales. Por esa razón, el número queda completamente 64,25 centésimos. ¿Sí? Continuamos. Muy bien. Vamos a ver a continuación las operaciones combinadas con números naturales y decimales. Bueno, vamos a revisar en primer lugar esta operación. ¿Qué dice el problema? Un camión lleva 168 kilogramos de frutas. En un mercado descargó 24 cajas de 3 kilogramos cada una. Y la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de frutas lleva ahora el camión? Si descargó 24 cajas de 3 kilogramos en un mercado, ¿con cuántos kilogramos quedó el camión? Bueno, ¿qué operación se realizará en primer lugar? Guadaloto, por favor. Guadaloto, ¿qué operación se debe realizar? ¿En primer lugar? Guadaloto, ¿está? A ver, Emily Traves. Emily. Sí, en ese problema yo no vi la necesidad de hacer una división. ¿No vio necesidad de hacer una división? No. Ya, muy bien. ¿Y qué operaciones realizó entonces? Multiplicación y resto. Multiplicación y resto. A ver, ¿cuál fue la primera operación que realizó? Resta. ¿Primero restó? Ajá. ¿Quién restó? A ver, ¿cuál fue su primera operación? Indícame. Ah, no. Mi primero multipliqué. 24 por 3. Las 24. Ah, muy bien. 3 cajas. Me dio 72. Al revés. Al revés. 24 cajas. No. 3 kilogramos. Sí. Me dio 72. Muy bien. ¿Y luego qué hizo? Luego resté de 72 de 168. Me dio 96 kilogramos. Muy bien. Muy bien. Acá lo importante era identificar qué operaciones se debe realizar para resolver el problema. Acá no necesariamente nos dice el problema que deben de realizar una división. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe conocer cuántos kilogramos quedó, cuántos kilogramos de frutas quedó en el camión? En primer lugar debemos de saber cuántos kilogramos descargó en el mercado. ¿Sí? Y para saber eso, como descargó 24 cajas y cada caja llevaba 3 kilogramos, entonces lo que hago es multiplicar 24 por 3. Al multiplicar 24 por 3, muy bien, nos quedó 72, como nos indicó hace un momento Emily. ¿Sí? Y luego, al tener el total de kilogramos que se descargó en el mercado, lo que se hace es restar el total de kilogramos que llevaba el camión menos lo que descargó. ¿Sí? Y así se obtiene que en el camión quedaron 96 kilogramos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar multiplicamos 24 por 3. El resultado es 72. ¿Sí? Y luego, restamos 168 menos 72. El resultado es 96. ¿Sí? Esas operaciones, por favor, realizarlas en el libro. ¿Sí? Los que no tienen el libro, por favor, en el cuaderno. Bueno, avanzamos. ¿Qué son las operaciones combinadas? O qué operación se debe realizar cuando se tienen varias operaciones. Cuando se tiene una suma, una resta, una multiplicación, una división. Cuando se tiene una potenciación. Cuando se tiene un radical. ¿Sí? Recuerden qué es una potenciación, qué es un radical, lo que vimos en clase. Bueno, para realizar operaciones combinadas entre números naturales y decimales, se respeta el siguiente orden de las operaciones. Por favor, estar atentos a esto. ¿Cuál es el orden de realizar las operaciones? Bueno, en primer lugar, se resuelven las potencias y los radicales. En segundo lugar, se realizan las multiplicaciones y divisiones. Y en último lugar, se realiza la suma y la resta. ¿Sí? Ese es el orden. En primer lugar, potencias y radicales. En segundo lugar, multiplicaciones y divisiones. Y tercer lugar, sumas y restas. Lo último que voy a realizar son las sumas y las restas. Cuando se tienen varias operaciones en un ejercicio, recuerden este orden de realizar las operaciones. ¿Sí? Recuerden el orden. En primer lugar, las potencias y los radicales son los que se resuelven. En segundo lugar, multiplicación y división. Y, por último, la suma y la resta. En el caso en que se tienen paréntesis en el problema, se resuelven primero las operaciones que están dentro de ellos. ¿Sí? Si tengo paréntesis en el problema, lo primero que debo realizar es las operaciones que están dentro de ellos. ¿Sí? En el orden que se indica. De igual forma, dentro del paréntesis ocurre el mismo proceso, el mismo orden de operación. ¿Sí? En primer lugar, la potenciación y radicales. En segundo lugar, la multiplicación y división. Y, por último, la suma y la resta. Cuando ya se opera dentro de los paréntesis, luego se eliminan los paréntesis. Y se continúa con la operación. Entonces, presten atención al ejercicio que tenemos a continuación. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que se hizo acá a continuación. Se está realizando varias operaciones a la vez. ¿Sí? Porque no afectan un término A. Esa operación no afecta a la siguiente. ¿Sí? Entonces, fíjense que la raíz cuadra de 16 es 4. Resuelvo. La raíz cuadra de 16 es 4. Coloco el resultado acá. 2 elevado al cubo es 8. Recuerde que una potenciación, ¿cómo se resuelve? Bueno, multiplicando la base tantas veces como me lo dice el exponente. La base, que en este caso es 2, y el exponente es 3. ¿Sí? Multiplico. ¿Cuántas veces el 2? Tantas veces como me lo indique el exponente. Entonces, multiplico. 2 por 2 por 2, ¿sí? Que es 8. ¿Sí? Y acá vamos a resolver las operaciones que nos indican. Bueno, dentro del paréntesis, lo primero que debo resolver es la división. Entonces, al dividir 8,25 para 3, obtenemos como resultado 2,75. El 1 permanece igual. Lo primero que realicé fue la división. Fuera del paréntesis, tenemos 1, 2, este sumando y esto. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver, en primer lugar, la multiplicación. ¿Sí? No vamos a sumar. Vamos a multiplicar. Al multiplicar 2 por 1,04 o 4 centésimos, el resultado es 2,08 o 2,8 centésimos. ¿Sí? Entonces, fíjense en las operaciones que se realizaron en primer lugar. Dentro del paréntesis, realicé la división. Fuera del paréntesis, realicé esta operación. ¿Sí? Entonces, si quieren realizarlo con más detalle o con más precisión, en primer lugar, resolvemos todas las operaciones del paréntesis. Y luego, si vamos a realizar lo que está fuera del paréntesis. Entonces, acá, en esta operación, para ahorrar cálculos, se realizaron varias operaciones a la vez. ¿Sí? Que no afectan al proceso. Entonces, continuamos. Luego de realizar esta división, podemos sumar. Al sumar estos dos números, obtenemos como resultado 3,75. Recuerden que para sumar números decimales, para poder sumar o restar números decimales, se agrega la coma debajo de la coma. ¿Sí? No es que van a colocar 2,75 y debajo del 5 van a colocar el 1. Y van a sumar, ¿no? El 1 es una cantidad entera. Por ser una cantidad entera, va debajo del entero. ¿Sí? Recuerden sumar de manera correcta. Sumar y restar de manera correcta los números decimales. 3,75 es 3,75 más 1 es igual a 3,75. ¿Sí? Continuamos. Lo que hice fue resolver solo en esta parte, solo resolví lo que estaba dentro del paréntesis. Luego, ¿qué realizo? Bueno, acá puedo resolver esta suma. 4 más 8 más 2,08 o 8 centésimos. ¿Sí? 2,8 centésimos. Entonces, al sumar estos tres números, obtenemos como resultado 14,08. Recuerden que para sumar números decimales, se agrega, se suma, se ordena el coma de cada uno de los números o unidad debajo de la unidad, decena debajo de la decena, centena debajo de la centena, décimos debajo de los décimos y centésimos debajo de los centésimos. ¿Sí? Ordenar de manera correcta a los números decimales. Al sumar estos tres números, obtenemos 14,08 o 14,08 centésimos. Y restamos por último con este número. Al restar esto, obtenemos como resultado 10,33 centésimos. 10,33 centésimos. ¿Sí? Entonces, por favor, estar atentos al proceso que se debe realizar para sumar o realizar operaciones combinadas. ¿Sí? Estas son operaciones combinadas. Acá en este ejercicio tenemos todas las operaciones. Tenemos radicales, tenemos potencias, tenemos multiplicaciones, tenemos divisiones, tenemos sumas y tenemos restos. En este ejercicio están todas las operaciones que conocemos hasta el momento. ¿Sí? Entonces, por favor, estar atentos con este orden de realización de las operaciones. Continuamos. Tenemos los siguientes ejercicios. Dice, sigue el orden señalado y resuelve. Bueno, en este caso le están indicando qué operación se debe realizar. Sí, es decir, el orden que se va a realizar. Lo único que deben de hacer ustedes es resolver y escribir en cada espacio vacío el resultado. Entonces, presten atención a este primer problema. Tenemos, 3 al cuadrado es exactamente 9. Lo podemos resolver. Queda 9. Acá nos dice, multiplique en primer lugar 5,8 por 10 y divida 10 para 2. Al multiplicar 5,8 o 5,8 décimos, 5,8 décimos por 10, nos queda como resultado 58. Al multiplicar 5,8 por 10, el resultado es 58. Y al dividir 10 para 2, el resultado es 5. Estamos colocando el resultado de cada operación donde nos indica. ¿Sí? En el espacio que nos indica. Y luego, ¿qué debemos de hacer? Bueno, sumar 9 más 58, 67. El 5 permanece igual. Y luego sumamos 67 más 5, 72. ¿Sí? Fíjense que en el espacio que no se realiza ninguna operación, permanece exactamente el mismo número. ¿Sí? Entonces, acá en este problema, todos están en la página 145 del libro, ¿verdad? Vamos a realizar estas operaciones. En primer lugar, vamos a dividir 14 para 2 y el resultado lo colocamos en este espacio. Y luego dividimos 15 para 10. El resultado lo colocamos en este espacio vacío. Y el 2 permanece igual. Sí, el 2 permanece igual. No estamos haciendo nada con el 2, permanece igual. ¿Entendido? Entonces, por favor, dividan. 14 para 2. ¿Cuál es el resultado? Yo creo que... A ver. 16. Dígame. 16. A 7. 14. 14, digo, para 2 es 7. 7. 7, muy bien. 15 dividido para 10. 15 dividido para 10. ¿Cuál es el resultado? 1.5. 1,5. Muy bien. 1,5. No punto, no. 1,5. Si realizan la operación con la calculadora, en la calculadora sí le va a quedar 1,5. El resultado es 1,5. Nosotros, la coma la utilizamos para representar las cantidades decimales. Los puntos para utilizar, para expresar las unidades de 1,000. ¿Sí? Y el 2 permanece igual. ¿Sí? El 2 permanece igual. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Bueno, vamos a realizar esta suma. 1,5 más 2. ¿Cuál es el resultado? Melanie. 3,5. De Melanie. Ah, Velasco. Por favor, cuando yo le indique que participe, participa. A ver. Melanie, ¿cuál es el resultado? Sumar 1,5 más 2. ¿Cuál es el resultado? Melanie Ponce, si sumamos 1,5 más 2, ¿cuál es el resultado? Melanie. No está pronto. No está. Melanie. No le escucho. Melanie. A ver, Isabela Segovia, ¿cuál es el resultado? Si sumamos 1,5 más 2, ¿cuál es el resultado? Isabela Segovia. Bueno, tampoco responde. Debe ser que no está en la clase tampoco. Martín. Martín. Ceballos. Si sumamos 1,5 más 2. 3,5, profe. Dígame. 3,5. 3,5. Muy bien, Martín. 3,5. El 7 permanece igual. ¿Sí? Oaloto, si sumamos, si restamos 7 menos 3,5, ¿cuál es el resultado, Oaloto? Micaela Oaloto, ¿está? Yo, profe. A ver, Doménica Galeas. Ya, el resultado da 4,5. 4,5, muy bien. Entonces, ¿entendido lo que se hizo acá en este problema? Bueno, se fueron resolviendo las operaciones que nos indicaba el ejercicio. Profe, no mal. Esta es a 3,5. Ojo, es 3,5, ¿no? Es 3,5, muy bien. 3,5. 3,5, muy bien. ¿Por qué 3,5? Recuerden que al sumar, al restar, colocamos 7 y debajo del 7, 3,5. ¿Sí? Para completar la resta, debemos colocar un 0. Un 0 en el espacio vacío y resolver la operación. A 0 le quito 5, no puede ser. Entonces, el 7 le presta una unidad al 0 y se convierte en 10. Entonces, ya el 7 no quedó como 7, sino como 6. ¿Sí, Doménica Galeas? ¿Sí, Doménica Galeas? 4,5. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Cómo quedó el resultado de la siguiente operación? Bueno, vamos a realizar cada una de ellas. En primer lugar, dividimos 54 para 6 y el resultado lo colocamos en este espacio vacío. Luego, dividimos 45 para 9 y el resultado lo colocamos en este espacio vacío. ¿Cuánto es o cuál es el resultado de dividir 56 para 6, Velasco? 54 para 6. 9. 9, muy bien. Y al dividir 45 para 9, ¿cuál es el resultado? Profe, 5. 5, muy bien, 5, muy bien. Y el 5,5 permanece igual. Entonces, acá me quedaría 9, acá me quedaría 5 y acá me quedaría 5,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Sumar 5, que es este resultado, más 5,5 y lo colocamos acá. 5 más 5,5, ¿cuál es el resultado? Emily. 10,5. 10,5, muy bien. Y luego ese 10,5 lo sumamos con el 9. ¿Cuál sería el resultado final? 19,5. 19,5, muy bien. Entonces, el resultado final es 19,5. Avanzamos con los siguientes problemas. Tenemos que resolver estas dos operaciones. Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, utilizando el orden de las operaciones. Entonces, ustedes, por favor, en sus libros van a trabajar con estos dos ejercicios. Entonces, ¿qué operación debo realizar en primer lugar acá en esta operación, en el primer ejercicio? ¿Cuál es la primera operación que debo realizar? La división. La división. Muy bien. Entonces, dividimos. 1,24 para 4. ¿Y cuál sería el resultado? 0,31. 0,31. Bueno, todos están de acuerdo con ese resultado. Entonces, el 2,16 permanece igual. Menos 0,8 permanece igual. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a resolver solo la división más el resultado de esta división que nos quedó. ¿De qué forma, Josué? 0,31. 0,31. 0,31. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Realizamos esta resta, ¿sí? Vamos a resolver esta resta. 2,16 menos 0,8. ¿Cuál es el resultado? Si restamos, ¿cuál es el resultado? 1,36. 1,36. 1,36. Muy bien. Y luego le sumamos el 0,31. 0,31 lo dejamos tal cual. Al sumar estos dos números, ¿qué obtenemos como resultado? ¿Qué obtenemos como resultado? ¿Qué obtenemos como resultado? ¿Josué? Espera, profe, estoy sumando. Ya. 1,67. 1,67. Muy bien. 1,67. ¿Sí? Bueno, de igual forma van a resolver este ejercicio, ¿sí? Voy a dejar de compartir en este momento. Muy bien. Si hayan dudas con respecto a la clase, recuerden utilizar de manera correcta el orden de las operaciones. ¿Cuál es el orden de las operaciones? En primer lugar, se resuelven los radicales y las potencias. Luego se resuelven las divisiones y las multiplicaciones. Y por último, la suma y las restas. ¿Entendido? Bueno, me despido con ustedes. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día viernes. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.